¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, como podéis ver, sigo en el estudio B, así que pido disculpas un poquito por la calidad del audio, pero espero que sea suficientemente buena como para que disfrutéis del vídeo en la medida de lo posible. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar del último mazo que me quedaba por repasar del actual formato estándar. Ya vengo diciendo últimamente que Epirexia, la última colección, parecía que iba a ser una gran colección, que iba a tener un gran impacto para estándar y al final se ha quedado en nada. Se ha quedado prácticamente en nada y de hecho este mazo está Grixis Midrange, es decir, azul, roja, negra, Midrange, casi podríamos decir que es de control, pero bueno, se dice Midrange porque hoy en día, pues bueno, la mayoría de mazos de estándar de control no son de control puro, sino que llevan muchas criaturas y tal. Bueno, pues la única carta que lleva este mazo de Epirexia es este Caíto Sombra Danzante. Bien, este listado que estáis viendo aquí, que os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción como siempre, lo he extraído de Aether Hub. Aether Hub tiene su propio tracker, es decir, registra miles y miles de partidas de miles de jugadores y el mejor mazo Grixis Midrange de Aether Hub es este que tenéis aquí delante. El jugador que lo estaba pilotando llevaba un 80% de win rate en unas 50 o 60 partidas aproximadamente, o sea que es, digamos, una buena referencia, ¿no? Supongo que o el jugador es muy bueno o el mazo es muy bueno, vamos a probarlo, ¿no? Esa es la idea. Como digo, la única carta que lleva de todo Epirexia es esta carta, una copia del Caíto Sombra Danzante. Podría haber llevado el otro Caíto, el de coste 3 de Innistrad y habría hecho lo mismo, pero bueno, lleva este Caíto. Así que bueno, si sale lo probaremos y si no sale, pues estaremos jugando el mismo mazo que estábamos jugando hace prácticamente 5 meses o 6 meses y que bueno, esta Grixis Midrange llevamos jugando realmente ya un año, desde el año pasado. Obviamente algunas cartas no existían todavía, como es el caso de Seoldred o como es el caso de Liliana, las cartas de dominar y ya en adelante, pero hace un año ya este mazo ya se popularizó en estándar y empezó a dominar bastante. Os digo, este mazo lo juegan bastante los pros, los buenos. La gente que juega en Best of 3, al mejor E3, que se cree muy buena, este tipo de cosas. Es el arquetipo de jugador que juega esta Grixis Midrange. Por eso en los torneos competitivos, sobre todo en los torneos presenciales competitivos, vemos un porcentaje altísimo de estos mazos. Luego en Magic Arena, en la realidad, sobre todo en Best of 1, al mejor de una partida lo juega muy poquita gente, porque es cierto que el metajuego no es el mismo y el metajuego de Magic Arena es muy rápido, muy agresivo. Te vas a encontrar Mono Reds, te vas a encontrar mazos de soldados y a veces te sobrepasan con este tipo de mazos. Bien, entonces, vamos a jugar Leiris, ¿y por qué no va la gente con el mazo Mono Reds a masacrar Grixis Midrange en el mejor de tres partidas en esos torneos? La verdad es que sí, algunas veces lo juegan algunas personas y lógicamente les va bastante bien a unos mejor que otros, pero bueno, es como todo, metajuego es muy importante para determinar si un mazo funciona o no funciona. En el metajuego de Magic Arena esto no funciona especialmente bien. No tengo mucho que comentar del mazo, lo hemos jugado mil veces y lo hemos hablado mil veces. Entonces, tenemos mucho Removal, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, tres Destrizar. Si vais a jugar en Magic Arena al mejor de una partida, quizás habría que llevar cuatro para ganar esas Mono Reds y esos mazos de soldados. Tenemos también tres Golpe a la Garganta. Casi no hay criaturas de artefacto, así que es un excelente Removal de coste 2 instantáneo. Y luego tenemos también, a modo de Removal, podríamos decir, el caso del Cosechador y el Mordesangre, que bueno, se utiliza precisamente para eso, ya lo conocemos bastante bien. También podemos decir que tenemos de Removal el Invocar a la Desesperación, que bueno, lo que va a hacer es obligar al rival a sacrificar una criatura primero, y luego Encantamiento y luego Plainswalker. O sea, un buen Removal, muy bueno, de las mejores cartas. La gente se vino muy arriba con esta carta hace unos meses cuando empezó a dominar demasiado el formato. Decían que había que prohibirla. Se vinisteis demasiado arriba. Es una carta muy, muy buena, muy poderosa, efectivamente. Primera, de este listado lleva tres copias, por ejemplo. Luego tenemos también como Removal, vamos a incluir a Liliana del Velo, porque bueno, pues hace sacrificar una criatura al rival, suele ser bastante buena en ese sentido, y luego hace descartar cartas, ¿vale? Y vamos a continuar ahora con tema de negar cosas al rival, contra hechizos. El mazo suele llevar entre dos y cuatro a hacer desaparecer, esta vez nos lleva solamente dos a hacer desaparecer, y un par de negar es lo habitual. A veces incluso algunas veces nos llevan más contra hechizos. Y luego ya pues tenemos elementos de ventaja de cartas, como es en el caso del Destruy Bancos Criminal, que te va a dar tres cartitas frescas, luego además pues puede ser una criatura, te da una ficha de tesoro, te da una ficha de token que tripula por tres, genial. Tenemos el Kikiyiki, pues seguramente la mejor carta de estándar, la carta de las más jugadas, todos los mazos que llevan rojo, llevan casi todos ellos cuatro copias de Kikiyiki, salvo las monorets agresivas de las que hablábamos antes, nada más que podamos decir ahora de esta carta, y tasador de cadáveres como enorme ventaja de cartas. Por tres es un 3-3, no hay mucha pega con ello, y te va a dar una carta extra. Además es una criatura de un cementerio, que puede ser también útil. Para terminar, Seoldred, una de las estrellas del mazo, gana partidas el solito, es enorme, por 4 es un 4-5, tiene toque mortal, o sea, lo mata todo, y además cuando robas cartas, ganas dos vidas. Y robas muchas cartas, porque pensar que tienes la fábula del rompe espejos, que en su segundo capítulo robas dos cartas, descartas dos cartas, robas dos, por tanto, el Destruy Banco, que me directamente te hace robar cartas, el Invocar a la Desperación te hace robar cartas, la Ficha de Sangre te puede hacer robar cartas, y luego cuando el rival roba cartas, pierde dos vidas, y como normalmente la gente quiera robar cartas, porque es muy bueno en el juego, pues robar cartas, pues entonces Seoldred viene muy bien contra ese tipo de situaciones. Luego tenemos la copia del Kaito Sombra Danzante, que bueno, es la primera vez que lo voy a jugar, la verdad, por 4 entra con 3 contadores de la Altad, siempre que uno o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador, puede regresar una vidas a la mano, a la mano de su propietario, que normalmente vas a ser tú, claro. Y si lo haces, puedes activar la habilidad de Kaito dos veces este turno, en lugar de una vez, lo cual está genial. Primera habilidad, hasta una que otro objetivo, no puede atacar ni bloquear hasta tu próximo turno, o sea, se protege, por cero robas cartas, ventaja de cartas puras, sin más, sin coste además, y menos dos, creas un token 2-2, toque mortal, que cuando deja el juego hace un Drenar Vida E2. No me parece el mejor Kaito del mundo, no me parece el mejor Plains World Gear de estándar, pero bueno, el jugador ya digo que lo está jugando, y hago una copia de esto. Pack de tierras, el pack de tierras típico, montadlo como queráis, de tierras dobles, tierras tiples, Grixis, es decir, azul-rojo-negro, que el mazo necesita. Bueno, no voy a explicarlo mucho, porque tampoco hay mucho que explicar, salvo, bueno, sí, la copia típica que se suele llevar siempre de tierras legendarias de Kamigawa, en este caso no lleva la tierra roja de Kamigawa, pues supongo porque no le hacía hueco a esa carta, pero se podría quitar un pantano, supongo, o un Salón de Xander, que quizás cuatro sean muchos, y meter la tierra roja de Kamigawa legendaria, ¿no? Y pues nada, vamos a probarlo, vamos a jugarlo, a ver qué tal se nos va, a ver si ganamos alguna partida, ya digo que yo creo que ahora mismo no es el mazo que yo jugaría en estándar, a lo mejor de una partida, porque está todo plagado de Monorets agro, y más o menos te suelen ganar, te suelen ganar. Hombre, si tienes la salida buena de Removale, 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 Seoldred, y el rival no te puede matar el Seoldred, que a veces también te lo mata incluso, pues a lo mejor ganas alguna partida de esas contra Monorets, pero necesitas una salida muy buena, necesitas una salida casi perfecta, vamos a ver, salimos nosotros, lo cual es bastante bueno, y la mano, pues no es ninguna maravilla, pero podemos funcionar con ella. Vamos a ir de tierra, gira de primer turno, para tener ya el rojo disponible en el segundo turno, por si hiciese falta, aunque bueno, con esta mano no va a hacer falta, y vale, perfecto. Podríamos quedarnos enderezados con ese negar, viendo que el rival juega un mantano, pero sería muy poco probable que lo llegásemos a aprovechar. Así que, vamos a hacer simplemente esto, de bancos criminal, y tercer turno, una Liliana podría caer, si el rival juega criatura ahora, y si no, pues un Kiki Jiki, vale, yo creo que Liliana ahora, posiblemente sea, una buena elección, porque así ya está en mesa, ya tenemos una presencia en mesa, que va a suponer un problema para el rival, y luego a partir de aquí, pues empezaremos a descartar cartas, por cierto, siguiente turno, tastador de cadáveres, vamos a exiliar, su criatura del cementerio, y su estimado tenaz, que es muy importante exiliarlo, vale, el rival se acaba trasplando dos tierras, por tanto, yo diría que esta partida, está ganada, voy a jugar tierra girada, este turno, vamos a exiliar, esa criatura que tiene él allí, ya está ganada, o sea, yo creo que aunque hubiese jugado tierra, este turno, la partida la tenía totalmente perdida, vale, robamos Removile, contrahechizo, y tierra, me voy a quedar el contrahechizo, para el siguiente turno quedan los enderezados, vamos a hacer descartar, un pantano, yo me descartaré el pantano, lógicamente, y vamos a atacar con el destruido bancos criminal, vale, pues esta partida está ganada, como digo, hemos tenido una serie muy buena, con todo perfecto, creo que aunque no hubiésemos, aunque el rival hubiese jugado la tercera tierra, la partida seguramente la habríamos ganado igualmente, vale, se ha descartado por cierto, otro destruido bancos criminal, puede que el rival esté jugando Monoblack, tiene pinta de una Monoblack, midrange o de control, se va a rendir ahora, porque no va a robar tierra, con destruido bancos criminal y tal, vale, bueno, pues nada, primera partida, que ya os digo, que hemos salido casi imparables, podríamos decir, es cierto que el rival se ha quedado cascado de mana, pero no creo que haya sido tan relevante, vamos a por la segunda partida, y de momento, claro, lógicamente, o sea, ha sido una partida en la que nos ha salido todo perfecto, y un emparejamiento relativamente favorable para nosotros, como es el caso, pues de Monoblack, Monoblack yo creo que es un emparejamiento, a ver, pero claro, sin la calidad o el potencial que le dan el color azul y el color rojo, que nosotros sí tenemos, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos a por la segunda partida, y a ver qué tal se nos da, bueno, por cierto, ayer estuvimos hablando del tema de la colección Isabel Señor de los Anillos, que al final sí sale en Magic Arena, y no solamente que sale, eso ya lo sabíamos, sale para histórico, pero también para alquimia, cosa un poquito extraña, afortunadamente para estándar no va a tener, no va a salir para estándar, eso no va a tener importancia, y ahora sale el rival, y nuestra mano es mucho peor que la anterior, esta mano es casi, casi, podríamos decir de mulligan, si sale agresivo, no vamos a poder hacer nada con esta mano, voy a hacer un mulligan a esta mano, por un removal, hace falta al menos, mira, un destrizar, un destrizar ya me sirve, vamos a quedarnos esto, y me voy a quitar el negar, porque de las cartas que tenemos, posiblemente sea la menos clara, imagina que el rival solo juega a criaturas, que juega un mazo de soldados, mira, quieres el mana azul, pero no lo necesitas este turno, así que voy a jugar pantano, para poder hacer al menos el destrizar, tampoco tenemos mana rojo para esto, así que, pollito, pollito, pío, vale, vamos a tener que matarlo, y lanzabelo del monasterio, voy a matar el pollito, ya sé que el lanzabelo crece, y puede pegar dos, tres o cuatro, pero la podemos bloquear con seolder, la podemos bloquear, básicamente, y en cambio el pollito, posiblemente no podemos bloquearlo, y va a ser mucho daño a largo plazo, bien, pues efectivamente, no tenemos mana rojo, y tenemos tres cartas rojas en mano, no vamos a decirle al rival que llevamos mana azul, es una información que él no necesita conocer, y esta partida, hemos hecho Mooligan buscando el removal, pero como veis, no es suficiente, ya está, no llevamos removal masivo, así que no podemos frenar esto, encima, le llega justo para el pollito, vamos a ver si vamos a jugar otra, porque esta está, nos han masacrado totalmente, o sea, vaya paliza, vaya paliza, como nos han devorado totalmente, a ver, con mana rojo este turno, habiendo podido bloquear quizás con el cosechador de diezmos, y un removal mas, y luego el seoldred, bueno, y saliendo nosotros, quizás podríamos haber ganado la partida, pero como digo, para ganar esas monoreds, es que realmente necesitas que te venga todo a favor, con todo en contra no vas a ganar, y ha venido más o menos todo en contra, podríamos decir, hicimos bien en hacer Mooligan, fue un buen Mooligan, ¿por qué? pues por el metajuego, simplemente sabiendo lo que me voy a encontrar, era un Mooligan adecuado, era una mano que no hacía nada de primeras, sale el rival, mano lenta, no pueden jugar nada ni primero ni el segundo turno, pero bueno, tenemos dos, removal, seoldred, esta me la voy a quedar, en este caso me la voy a quedar, ya sé que la mano tampoco es buena, pero, es que un Mooligan tampoco me asegura nada mejor que esto, me la voy a quedar, como digo, al menos tenemos un removal, vale, una isla, la isla son buenas noticias, porque significa que nos va a dar tiempo, a desarrollar nuestro juego, si es mono blue tempo, es mono blue tempo, vale, dos tierras seguidas, es mono blue tempo, nos lo va a poner difícil, pero bueno, tenemos, tenemos mucha ventaja de cartas, mucho removal, me voy a morir al final, espérate, esta entrada va enderezada, la he confundido, diréis, ¿por qué no os juego de esta de primeras? obviamente la he confundido, vale, vamos a, a hacer que se gaste, el contrahechizo en esto, porque si juego kikiriki, me lo va a contrarrestar seguro, y al menos podemos descartar, con la ficha de sangre que tenemos ahí, quizás podemos descartar, ya veremos, ya veremos, vale, sede de descubrimientos, si, la he confundido, la he confundido con la tierra doble roja negra, que entra enderezada solo, del tercer turno adelante, el dibujo se parece mucho, no me he fijado demasiado, la verdad, debo reconocer, así que hemos perdido el segundo turno, en el cual podríamos haber hecho el cosechador de gemos de sangre, y de hecho, en el tercer turno, podríamos haber hecho un segundo cosechador, jugando salón de sangre girado en el tercer turno, ¡ah! vaya desastre, craso error, error mío, error tonto, queremos tierras, vale, entonces yo creo que sí, vamos a buscar la tierra, sacrificando esta ficha de sangre, tenemos doble seoldred, sí que me los van a dar contrarrestando, pero también, si no me lo contrarrestan, me lo van a dar subiendo a la mano, es una carta legendaria, creo que me voy a descartar un seoldred, e intentaremos meter presión con los cosechadores, pueden ser suficientes para meter presión, bueno, depende de lo que le haga ahora, porque podría jugarnos un yin, dejando una isla enderezada, lo ha hecho, es un valiente el rival, vale, yo me quedo, entonces no voy a sacrificar la ficha de sangre, vamos a matar ese yin con el cosechador, vale, correcto, vamos con ello, como os decía, segundo cosechador, esperemos que no salve el yin, puede ocurrir, pero esperemos que no lo salve, le queda una isla, a ver si contrarrestan o no contrarrestan, si hubiésemos robado tierra, podríamos haber hecho golpe a la garganta ahora, a ese yin arrogante, pero bueno, no se puede tener todo en la vida, vamos a ver si lo contrarrestan, pues sí, lo contrarrestan, o no voy a reconocer, no nos viene muy bien ese contrahechizo, así que pasamos turno, y tiene pinta de que esta partida se nos ha ido, nos hemos quedado ahí en tres tierras, y nos ha faltado la cuarta, para este turno haber hecho doble hechizo, matar el yin, vale, aquí roba un montón de cartas el rival, claro, esta carta es un poquillo floja, pero con yin en mesa, que todo lo puedes jugar por un man a menos, se hace todo más interesante, qué pena no haber tenido esa tierra enderezada, porque además con tierra enderezada, nos habríamos saltado, el hacer desaparecer directamente, vale, vamos a ver qué es lo que hace, nos habría venido también un solde de mesa, ¿verdad? No voy a sacrificar la ficha de sangre, por lo que pueda pasar, lo que puede pasar no es bueno, vale, vamos a intentar, voy a atacar primero, y vamos a intentar matar su yin arrogante, antes de que enderece, a ver si pillamos al rival, sin contra hechizos, si contra esta ahora hemos perdido, vale, porque esto pega seis ahora, y es posible que pegue ya los ocho, que faltan al siguiente, además de que tiene un montón de cartas en mano, seguramente con múltiples contra hechizos, y el problema es que nosotros no teníamos nada, bueno, pues otra partida que nos han vuelto aquí a masacrar, igual que la mono red, en este caso la mono blue, diréis, en esta no has tenido nada de suerte, puede ser que quizás ha jugado todo en nuestra contra, y en la partida anterior también, vale, pero es que es así, o sea, Magic es así, hay veces que no puedes ganar una partida, hay veces que no es posible, porque tiene un factor azar muy importante Magic, y a veces no se puede hacer mucho, pues por eso jugamos más, vamos a jugar otra partida, venga, la cuarta y última, llevamos quince minutos nada más, vamos a jugar alguna más quizás, venga, cuarta partida del vídeo, hemos empezado ganando contra una mono black, oye, todo el mundo juega monocolor, también una razón para que todo el mundo juegue monocolor, es que es mucho más barato montar un mazo, monocolor de un solo color, que de varios colores, para empezar, las tierras dobles o triples, siempre son raras, todas, o casi todas, o las buenas al menos suelen ser raras, vale, otra mano, esta sí son, ves, esta es la tierra doble con la que confundí antes, pero salimos nosotros, en este caso salimos nosotros, y vamos a aprovechar, esta es la que confundí antes, la verdad es que el dibujo no se parece en nada, vamos a jugar otra tierra enderezada, ya sé que el ataque Numa la podemos utilizar para cosas importantes, pero este golpe de la garganta, no me disgusta, azul, blanca, negra, mazo de control parece ser, vale, vamos con tierra enderezada otra vez, le vamos a decir que llevamos azul, para que crea que tenemos un counter en mano, y ya juegue en torno a ello, y juegue mal, tome decisiones erróneas, como mueran estas pundas, dios mío, se transforma, vale, nos acaba de colar un anuncio, de la boda, bastante desagradable, bastante molesto, y nosotros, jugamos nuestro seolde, si robamos tierra, y empezamos a meter invocar la desesperación, pueden ganar la partida ellos solos, vale, os recuerdo que el invocar la desesperación, entre cosas, hace sacrificar encantamientos, nos mata eso, vamos a ver si robamos tierra, y podemos hacer invocar la desesperación, nos faltaría un mana negro, si robamos tierra tiene que ser negra, y iba a decir, esperemos que no tenga anticriaturas, o sea, que no tenga contra hechizo el rival, porque tenía dos manas enderezados, es tierra, pero, entra, girada, y vamos a repetir proceso, vamos de nuevo con este seolde, el rival está obligado a matarlo, más o menos, con lo cual se tiene que girar un poquillo, se vuelve a girar en su fase principio, o sea, en su mantenimiento antes de robar, le quedan dos manas enderezados, que esperemos que no sean un contra hechizo, porque, bajamos a 15 de vida, y el anuncio de la boda se da la vuelta, estaría bien, estaría bien matarlo, vamos a ver si hay suerte con ello, por favor, no me lo contrarestes, vale, hemos tenido suerte, hemos tenido mucha suerte, porque ya con eso podemos empezar a funcionar, nos ahorramos un montón de daño, que nos iba a hacer el siguiente turno, robamos una carta, le hacemos sacrificar el anuncio de la boda, y ahora viene una rafine, a la cual, podemos matar, podemos matar con el golpe de la garganta, le queda un mana enderezado, o sea que, tenemos casi la garantía de que vamos a poder matarla, el problema, ah, se queda en 1-4, ah, pues si se queda en 1-4, podemos matar todo lo que tiene en mesa, o casi todo al menos, vale, hay que matar todo antes de que ese script, empiece a hacer de las subidas, vale, río subterráneo por aquí, entonces, rafine, la podemos matar con esto, hay que pagar uno más, pues se pagan, esa es la primera que hay que matar, hagamos uno, lo hago con calma, no vaya a liarla, genial, ahora, me preocupa también un poquito, ese Denik, vale, porque pega mucho, podríamos poner invocada a desesperación, pero yo creo que vamos a hacer otra vez, golpe a la garganta, a ver si no nos lo puede contrarrestar, Denik lo puede rejugar desde el cementerio, pero es un problema de mi yo del futuro, como suelo decir, y cosechador de dimos de sangre, un buen turno para nosotros, pero puede jugar desde el cementerio, y boah, me acabo de dar cuenta, de que tiene el transmutado este, en el cementerio, no es un grandísimo problema, pero es un pequeño problema, y el propio Denik, vale, otra rafine, y solo tenemos invocada a desesperación, y la puede proteger además con Skrill, es decir, estamos en muy serios problemas, vamos a bloquear, tenemos que bloquear para matar esta criatura, ¿para qué? para que el invocada a desesperación, o le mate a Rafine, o le mate a Skrill, es que si no nos vamos al hoyo, de hecho Skrill es artefacto, claro, es artefacto, esto solamente hace sacrificar encantamientos, planeswalkers, y criaturas, vale, genial, vale, bien, bien, vamos a hacer sacrificar esto, lo malo es que va a sacrificar el token, porque solo ha atacado con una criatura, ay, necesitaríamos robarnos un anticriaturas, o algo ahora, voy a jugar pantano, va a sacrificar el token 1-1, se queda viva esa Rafine, se queda viva Skrill, yo creo que esta partida la vamos a perder, ¡ah, ojo! Antimaleficio contra este color, el color que había elegido, no hay mucha historia, no hay muchas vueltas que darle, vamos a matar, que no sea artefacto, que no sea artefacto, que no sea artefacto, golpe a la garganta, vale, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? no he intentado matar a Rafine, porque sencillamente le iba a poder proteger, ahora viene un Seoldred, estamos muertísimos, muertísimos, de hecho, hay que dejar viva a esa Rafine, al final del turno matar a Seoldred, y rezar para un milagro que, que prácticamente no existe ya, tendríamos que haber matado a Seoldred antes de que robase, para que no ganase las dos vidas, pero tampoco está mal esperar hasta el final del turno, a ver si forzamos algún error del rival de alguna manera, no hay nada que nos pueda salvar, vale, lo protege, robamos un Destrizar, que ahora mismo ya solamente mataría al Skrull, y nos morimos, qué mal, qué mal, qué mal, vamos a jugar una última partida, ¿cómo vamos? vamos 1-3, hemos perdido contra Monored, contra Monoblue, y ahora contra Esper, así que vamos a jugar una partida más, la última, 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 y si perdemos también esta última, uff, será que soy muy manco, será que soy muy manco, o que el mazo no funciona en este metajuego, aunque bueno, realmente del metajuego nos hemos encontrado, así que realmente nos dañaba mucho, mucho la Monored, únicamente, sinceramente, de hecho la única partida que hemos ganado, la primera, ha sido, hombre, yo creo que la íbamos a ganar, aunque el rival no se hubiese quedado atascado, pero es que se quedó atascado, o sea, mal, venga, última partida, ahora ya sí, dame fuerzas para que gane una, y no me haga un 1-4 en este vídeo, vamos al menos a por el 2-3, vale, una mano con 3 cartas negras, y 0 generadores de mana negro, mulligan, y sale el rival, mal comienzo, la mano no la podemos quedar, es buena mano, y nos vamos a quitar una de las tierras, ¿por qué? porque el mazo lleva mucho peso de color negro, y estas cartas negras son muy, muy, muy buenas, me quedo con 2 tierras, pero como sale el rival, tenemos 3 turnos para robar la tercera, o sea, tenemos margen, y en cuanto robemos la tercera tierra, y podamos hacer fábula de rompespejos, quizás podamos remontar, sin embargo, malas noticias, otra monorred, es justo lo que no queríamos ver así de primeras, sale él, sale rápido, y nosotros no tenemos anticriaturas para frenar su salida inicial, así que veo que esta partida ya la tenemos perdida otra vez, va a ser el vídeo terrible del 1-4, aquí ya bajamos como mínimo a 13, haremos Liliana para hacer sacrificar algo, esperemos que nos quiera atacar a Liliana, ves como decía, como mínimo de 3, va a ser de 5, bajamos a 11, jugamos tierra de turno, necesitaríamos robar tierra, hombre, a ver, podríamos hacer fábula del rompespejos, o podríamos hacer cosechador de 10 mos de sangre, ¿vale? de hecho, voy a hacer cosechador de 10 mos de sangre este turno, para que se gaste un remóval en el cosechador, y en ese caso, yo triple el destil de banco, si pueda bloquear sí o sí este turno, ¿vale? es básicamente para minimizar la cantidad de daños que vamos a recibir, y tenemos que regresar para robar cuarta tierra, para poder jugar el seolder al siguiente turno, y aún así, no sé si vamos a ganar la partida, vamos a ver, que nos mate el cosechador, sacrificaremos la ficha de sangre, lógicamente para robar, carta extra, pues sí, lo ha hecho, es, era, era bastante probable que eso ocurriese, creo que hemos tomado la decisión más correcta, tripulamos, a ver si forzamos que el rival no ataque con las adversarias, sería entrar sangre, sería la bomba, esto aguanta cuatro, dudo que me lo pueda matar, lleva a erosionar, con lo cual sí nos lo mata, y recibimos un montón de daño, y nos vamos a descartar, difícil decisión aquí realmente, me voy a descartar, cuatro pantanos, lo mismo no vamos a tener, venga va, vamos a descartarnos eso, por si no tuvieras cuatro, ahí se le dio a la serie, me descartaba la Liliana, nada, pues nos ha podido matar, las dos criaturas, o sea, bajamos aquí a seis, no robamos tierra, y, eh, llegó el momento de, rendirnos, ¿verdad?, de claudicar, vamos a jugar esta Liliana en el velo, también podríamos, bueno, vamos a hacer Liliana, a ver si, ojalá, el rival se decide atacar a Liliana, con lo cual, pues ganamos alguna vidilla más, sacrifica el pollito, vale, buena partida, o sea, nos mata de este turno, tiene otra chis, ah, bueno, tiene, claro, tiene la fundición de Misra, con lo cual nos pega seis directamente, así que, ojo, vaya paliza, vaya paliza, estoy totalmente destruido y humillado, bueno, nada más habéis visto como me vapulean en esta partida, ha sido terrible, ha sido muy, muy, muy duro, y quizás, bueno, la demostración sea que, que este mazogrixis no sea el más adecuado para Bestoguan, el jugador que lo ha pilotado con un 80% de win rate, a lo largo de 50 o 60 partidas, o ha tenido una suerte enorme, o es el mejor jugador del mundo, he perdido todos mis puntos de platino 4, en este vídeo, 1-4, terrible, así que, nada, espero que el vídeo igualmente os haya gustado, y lo hayáis pasado bien, y nos vemos en el siguiente, nada, hasta luego. ¡Gracias!